Hijo de la gran puta empieza con el video por favor ¿Seguro que quieres empezar? Si putazo quiero empezar Ok empecemos XDDD Voltea Ok voy a voltear Hijo de puta Ya tú querías empezar XDDD Vete a la mierda Traga mi leche squash squash XDDD Pero que carajo suena así Pero que whatafuck XDDD Ya este gato de mierda me tiene arrecho XDDD Fiesta de Niamh Cat 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 XDDD